Porque hemos recibido una alerta del Cudayo, pero que viene desde más arriba, desde el INCUCAI, respecto al brote de COVID. No estaba en tanto, veía la televisión de pasada, pero no, no estaba en tanto que era tan así. Así es. Es delicado el momento, hay internados por todos lados, incluso nosotros. Tenemos internados en el hospital con COVID. Y es un COVID más, no es para asustar, sino para tomar medidas para el día de mañana. Por supuesto. Es un COVID un poquito más, un poco menos agresivo que el anterior, pero que necesita ser cuidadoso. Entonces, mañana debemos reforzar, sobre todo las cosas, la entrada de la gente. Claro. Que todo el mundo sepa que hay que usar barrijo y las medidas de alcohol en manos, igual que la otra vez. Pero ir preparados para nosotros vamos a tener, de todos modos, barrijo, por si alguien se lo olvida. Vamos a tener, vamos a tener todo lo que se necesita. Malú, mañana colecta de sangre en el Consejo Municipal. Mañana. La jornada comienza a las 9 de la mañana. Y es para la colecta de sangre, que hace tanta falta, tanto. Y además, en el mismo momento se hace la inscripción a los que tienen la oportunidad de ser donantes de células progenitoras. Células madres. Bueno, entonces, colecta de sangre e inscripción al registro de donantes. Bien. Así en Avenida Dorrego y 14 de febrero. Avenida Dorrego y 14 de febrero. A partir de las 9 la colecta. A partir de las 10 y media la charla que va a dar para la comunidad el doctor Perichón. Qué importante, ¿no? Otra vez la presencia del doctor en estos tiempos. En estos tiempos es ultra necesario y agradecer. Muy agradecido porque no se olvida de Villa Constitución. Está siempre. Y además, debo decir en este momento que convoco a toda la población a hacerse donantes de órganos y tejidos. Porque es mucha la cantidad de gente que está. Que para nosotros, para los donantes, es un trámite, una tontería. Pero para el que recibe los órganos es lo más importante de su vida. Es volver a tener vida. Así es. Nada más y nada menos. Y convoco a todos. Nada más y nada menos. Exactamente. ¿Cómo se puede asociar la gente, Manuel? Perdón, la pregunta. ¿Cómo se puede asociar la gente con esta campaña que han lanzado ustedes en los últimos días? Incribiéndose al registro de donantes. Y para donar órganos, lo mismo que en cualquier sector público se hace en las ciudades grandes. Aquí se hace en el Curodic. O llamando por teléfono. Y luego se les entrega el carnet de donantes. Se ha simplificado mucho. Para donar células hay de 18 a 40 años. Y para la donación de órganos, bueno, no hay límite. Bien. Para cerrar, Malú, ¿qué requisitos hay que cumplir mañana quienes quieran participar de la colecta de sangre? No hay requisitos ninguno en cuanto a no es necesario ir en ayuno. Claro. De 18 a 40 años los donantes de sangre y los inscritos al registro. Y los requisitos en barbijo. Barbijo. Si no, no van a poder entrar. Vamos a tener de todos modos nosotros barbijo allí. Por algunos que se olviden. Pero eso son lo principal.